Este es un mensaje que va en primer lugar a todos los que militan y la familia Primero Justicia. Sé que muchos de nuestros dirigentes no tienen la posibilidad de conectarse a esta hora en la zona donde viven, no tienen un teléfono inteligente, no tienen internet en su casa, no están en alguna oficina y por lo tanto trataré después de hacerle llegar este mensaje. Y después a todos los periodistas que me han escrito que quieren saber nuestra opinión. Yo sé que la mayor parte de la gente hoy día está desconectada de la política. Sé que la gran mayoría de los venezolanos no está ocupado ahorita de los temas políticos ni tienen interés en los temas políticos. Sin embargo, yo tengo que responder. Si ustedes han visto mis redes, están dedicadas, fuera de algunos temas personales que uno pueda poner de esta bendición de ser papá, están dedicados a ser voz de quienes no tienen la posibilidad de hacer su denuncia porque no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen redes sociales. Sin embargo, esto hay que responderlo. Y yo le pido, repito, a las personas que sí están interesadas por el tema político que nos ayuden a divulgar el mensaje. Y empiezo recordándole a todas las personas a los que se conectan, no con la intención ni están preocupados por la situación del país, sino responden a un aparato de propaganda, cualquier cosa. Que quien les habla recae sobre él una inconstitucional, absolutamente ilegal, inhabilitación por 15 años. Yo fui inhabilitado por este régimen para participar en cualquier proceso de decisión de los venezolanos por 15 años. Maduro, a través de su control institucional, inconstitucionalmente, dictó una inhabilitación porque al final las decisiones son de él por 15 años. Eso a algunas personas interesadamente se les olvida, interesadamente. Ahora, quitando ese tema, lo de hoy, y repito, estoy consciente de que la gente está totalmente distanciada de la política. Distanciada porque siente que la política y los políticos no damos respuesta a sus problemas. Porque la inmensa mayoría de los venezolanos, y le pido a la gente que sí está conectada, no se le olvide que la inmensa mayoría de los venezolanos está en situación de pobreza. Hay más de un millón y medio de trabajadores públicos que ganan dos dólares al mes. No se nos olvide esa gente. No se nos olvide nueve millones de venezolanos que pasan hambre. No se nos olvide. Esa es mi preocupación, mi principal preocupación. A eso dedico yo el tiempo, a buscar soluciones a las personas que no tienen cómo comer. Y no lo digo como discurso, ni lo digo pobrecito Capriles que quiere ser Robin Hood o quiere ser solidario. Esa es mi razón de estar en política. Y lo reitero, estoy en la política para servir a las demás personas. No estoy en política para un beneficio personal. Nunca vine a la política buscando ni dinero ni buscando un provecho personal. Esto es una vocación de vida y mientras Dios me dé fuerza y me dé salud, seguiré apostándole a mi país y seguiré haciendo lo que pueda por los demás, por el prójimo. Esa es mi razón de estar en política. Sobre esa base, estimados amigos de Primero Justicia y nuestra familia de Primero Justicia. Ustedes están sorprendidos por lo que ocurrió el día de ayer. Es una sorpresa lo que ocurrió ayer. Hoy, perdón. ¿A ustedes les sorprende que el Tribunal de Maduro haya tomado esa decisión? Yo creo que no. Sin embargo, a pesar de que esto no sea una sorpresa, yo sé que esto tiene una razón de ser. Y la única razón de ser que tiene esto que hacen hoy y que hicieron con Acción Democrática y que van a hacer con todos los partidos que son oposición a este régimen, porque hay algunos que se dicen ser oposición y no lo son, lo único que busca es que usted tire la toalla. Aquí lo que quieren es que la gente claudique, que la gente termine de tirar la toalla. Y yo creo que ese es, compañeros, el dilema que realmente tenemos los que queremos un cambio en nuestro país. Aquí es un falso dilema empezar otra vez la misma discusión entre los que van a votar o los que dicen que hay que votar o no votar, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí el gran dilema que tenemos es entre los que queremos seguir luchando, los que queremos, los que nos negamos a tirar la toalla y quienes hoy por múltiples razones se sienten cansados, agobiados, desesperanzados, que está la gente lo que quiere el régimen empujando para que usted tire la toalla. Y esa creo yo, compañeros, que es la pregunta que nos tenemos que responder para poder seguir buscando las respuestas a otras preguntas que nos hacemos. Usted está dispuesto a luchar, usted está dispuesto a asumir las verdades y usted está dispuesto a rectificar donde haya que rectificar y cambiar donde haya que cambiar. Porque sabe qué es lo que siento yo y de la manera más sincera, aquí quiero hacerle algunas reflexiones a los justicieros, pero mire, yo siento, yo me siento, por ejemplo, creo como la gran mayoría de los venezolanos en el medio. Por un lado, un régimen que dice que quiere elecciones y a la comunidad internacional y los periodistas. Maduro dice que quiere elecciones, pero él quiere elecciones sin partidos políticos, sin candidatos, sin una CNE imparcial. Eso no son elecciones. O es que acaso en otro país que digamos que se dice ser democrático o que hay realmente democracia. Yo le pregunto a quienes pudieran tener algún tipo de simpatía, si queremos llevar esto a la discusión del plano ideológico. Usted me dirá si usted milita, dice militar en la izquierda. Usted me dirá si son elecciones donde no hay partidos, donde no hay candidatos y donde el señor Maduro tiene control del tribunal, del Consejo Nacional Electoral y de toda la institucionalidad. Y encima nuestra Fuerza Armada se tapa los ojos, que son los garantes del plan República. Eso no son elecciones. Eso por supuesto que no son elecciones. Entonces, por un lado tenemos al señor Maduro que se siente en este momento victorioso, una victoria sobre un país completamente destruido, donde acaban de ajustarle de los pocos beneficios que tenía el venezolano era la gasolina, porque hay que ver aquel que no tenga algún subsidio, la clase media que destruyeron. Hay que ver lo costoso que es hoy vivir en Venezuela. El que no tiene un subsidio, el que además no quiere, se niega a ser sometido al chantaje. Aquí hay productos, alimentos que son más caros en Venezuela que en los Estados Unidos, por ejemplo, o en países donde la gente podrá decir ahí, dijeron, bueno, es que la gasolina la pusieron a cero cincuenta y en Colombia vale cero sesenta. Ajá. ¿Y cuánto es el salario de un trabajador en Colombia y cuánto es el salario de un trabajador? ¿Acaso algún país que vende la gasolina a ese precio? ¿Sus trabajadores ganan dos dólares al mes? Ninguno. Entonces, de los pocos beneficios que tenía el pueblo venezolano, era la gasolina regalada. Ah, que no se pueden regalar las cosas. Pero bueno, tampoco se puede tener a la gente ganando un salario de dos dólares. ¿Cómo puede un pensionado con dos dólares al mes comprar una medicina? Entonces Maduro nos tiene atrapados allí. Una victoria en lo político. Y después tenemos el otro lado, señoras y señores, y hay que decirlo con total sinceridad, la generación de una ficción que cada día va caminando dejar de ser algo simbólico para pasar a ser algo para dicen de lo simbólico a lo ridículo. Y entonces estamos como la inmensa mayoría de los venezolanos. Nos sentimos atrapados en el centro. Nos sentimos que estamos, que no tenemos escapatoria, que no hay. Por un lado esto y por el otro lado, bueno, querer mantener una ficción, quién sabe usted por cuánto tiempo. Si nosotros no asumimos la realidad y no asumimos la verdad como son y no decimos la cosa, ¿cómo vamos a poder avanzar? Yo no sé en este momento, ni lo sabe el régimen, el régimen tiene el poder, pero en este momento ningún dirigente político nacional sabe lo que está pensando el pueblo en los barrios. No lo sabe. No nos caigamos a mentiras. Estamos en una situación de pandemia. Pregunte usted cuándo fue la última vez que un dirigente del PSU, cuándo fue la última vez que Nicolás Maduro visitó un barrio o uno de estos personajes de ese partido se presentó en un barrio a llevar una bolsa de comida, no a un show, a ayudar a alguien. Pero también esta situación de pandemia que ha cambiado la dinámica. Quienes tenemos la vocación de visitar el barrio no hemos podido ir por la pandemia, el COVID y por las medidas que hay que tomar. Mañana se enferma. Algunas personas dicen que uno llevó el coronavirus y que uno contagió a la persona, porque además es un aparato de propaganda absolutamente maquiavélico, perverso. Entonces nosotros no sabemos en este momento. Uno percibe, uno olfatea, pero nosotros no sabemos lo que está viviendo. Alguien, bueno, oye, en algún barrio por allá metido en Anzuategui, pues. Entonces hay que oír a la gente. No solamente llevarle, por supuesto, la esperanza. Esto no sea, esto no se ha acabado, sino oír, oír, escuchar. Porque es que los políticos tenemos que oír. Entonces esto hoy contra Primera Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué este zarpazo? Porque nosotros estamos ahí en el centro. Somos un partido que no le pertenece. Además, no es un partido de alguien. Es una gran familia que tenemos también que escuchar. Porque Primera Justicia no tiene un caudillo, no lo tiene, no es propietario fulano, mengano, julio, ni Tomás, ni Capriles. Ninguno de nosotros somos propietarios. Entonces, fíjense, agarran un partido que nos ha costado tanto construirlo, con tanto esfuerzo. Hay que ver lo difícil que es construir un partido político en estas condiciones. Y no lo digo como llanto ni como excusa. Le digo para que sepa la gente realmente. Critíquese todo lo que se quiera criticar. Pero hay que ver lo que significa en algunos barrios de este país. Decir no al club, decir no a la bolsa de comida, ponerse una franela amarilla y salir a ayudar a la gente, a reclutar a la gente, a invitar a la gente a soñar en un país completamente distinto a esta tragedia que significa esta estafa, que significa el PSU. Hay que ver lo difícil que es. Como dicen, la cola para criticar es larga, pero la cola para ayudar es a cortica. Entonces pegan este golpe, pácata. Ahora, ¿a quién le entregan el partido? Por favor, eso es la nada. ¿Usted quiere saber qué es la nada? En los rojos hay mucho. Eso es la nada. Chávez tenía liderazgo. Chávez tenía apoyo de la gente, lo tenía. El que pretenda decir que eso no es verdad, pues no vivía en nuestro país. Ahora, ¿esto qué quedó? ¿Cuál es el liderazgo que tiene? Necesitan el tribunal, necesitan quitar los partidos, necesitan todo porque le tienen terror a que el país pudiera libremente expresarse. Y lamentablemente, yo digo lamentablemente, porque sé que allí, por más que en las redes haya gente que diga que no y que no, sabemos que en la institución castrense, en la Fuerza Armada, hay mujeres y hombres profesionales que les duele el país. Lo sabemos. Oye, qué manía de verdad que estamos haciendo algunas reflexiones serias y siempre tiene que meterse una gente que yo le he dicho hasta el cansancio con una muletilla de lo mismo. Ay, Caprile, ahora vas a mandar a llamar a tocar cacerola, etcétera, etcétera. Está bien, sigan repitiendo lo mismo. No se conecten aquí, no pierdan su tiempo, se comportan igualito que el régimen, lo mismo. Entonces, le dan el partido, bueno, una decisión ahí, porque el partido es a nada. Yo pensé que cuando habían metido el recurso, que yo dije, ya bajamos la cadena. Yo pensé que que las aguas servidas habían terminado en el guaire o en alguna quebrada por allí, habían pues desembocado en el mar y hasta luego, adiós. Pero no, porque ahora en esta decadencia empezamos a escuchar los alacrañados, los alacranes por aquí. Bueno, a esos, a esa basurilla corrupta, muy corrupta, unos delgados porque se operaron, les pagaron y se operaron, y otros gordos como unos cochinos. Véalos, véalos, véalos quiénes son. Que además usted oye los cuentos de las fiestas, del whisky, de aquello, de lo otro, tabaco, tales, una cantidad de cosas. Bueno, hay una decadencia, está todo muy devaluado en nuestro país. No solamente se devaluó el Bolívar y se han devaluado tantas cosas. La política también se devaluó en nuestro país. Terriblemente devaluada. Y bueno, y cayó en esto. Ahora, justiciero, ¿ustedes creen que esos son primero justicia? No, hermano, por favor, por favor, una basurilla corrupta, muy corrupto. Cuando hicieron un acto que lo pusieron en televisión, ¿hace cuánto tiempo la oposición no tiene una cuña en la televisión? Y pum, una cuña en televisión. Y firmaban descaradamente primero justicia. ¿Sabe cuánto le dieron a cada persona que fue para el acto? ¿Sabe cuánto? 50 euros, compañero, 50 euros. En un acto dieron el sueldo de 10 meses de algún trabajador de nuestro país. 10 meses en un acto. Y todo un show y tarima y todo lo demás. ¿Y cuánto cuesta eso? Y en esta situación de crisis, ¿cuánta gente no la debilidad, no los pesca la situación pensando en sus hijos, pensando en el hambre de sus hijos? ¡Pam! Y la tentación, pues los corrompe. Entonces, bueno, hoy nos tocó a nosotros. No es una sorpresa, no es una sorpresa. Pero si busca que usted tire la toalla, si busca que usted pierda la esperanza, si busca que usted diga que aquí no vale la pena seguir luchando. Yo lo digo desde el punto de vista, ustedes saben que yo he estado al margen de muchas cosas, completamente. Dios me dio la bendición de ser papá y dije me voy a dedicar unas semanas allí, a estar cerquita de mi hija, que ha sido una bendición. Ahora yo he podido decidir, tengo cómo hacer lo que mi hija naciera en otro país. No, yo quería que naciera aquí, porque esta es nuestra vida, porque yo amo y no lo digo como un discurso, yo amo este país, lo amo como mi propia vida. ¿Me he equivocado? Sí, y me seguiré equivocando, se lo digo a la gente, porque soy un ser humano, no soy Dios, ni jamás pretenderé ser Dios. Me voy a seguir equivocando en la vida. No sé si Dios me dará la oportunidad o no la oportunidad de seguir sirviendo a mi país. Eso no lo sé. Lo que yo sí sé es lo que yo quiero hacer. Seguir trabajando por Venezuela, seguir ayudando a este país, no por un cargo. Y sabe qué es lo más importante? No por plata, porque lo que más le duele a alguno es que aquí hay gente que no está aquí por plata. Eso es lo que les duele. Entonces, compañeros, sigamos para adelante. Somos una familia. Somos una familia. Los justicieros somos una familia. Ahora, saliéndonos de esa reflexión de tirar la toalla, que no la vamos a tirar. Ahorita va a venir seguramente querer comprar. Ahorita van a arrancar a comprar y van a arrancar también a confundir a la gente. Sobre esa base trabajaremos, justicieros. Créanme, vamos a hacer. Estamos. Estábamos ahorita en una junta con una junta nacional y con ideas de qué vamos a hacer para que no nos confundan con estas basurillas corruptas, muy corruptos, se los repito, muy corruptos, bien lejos con los corruptos, asco los corruptos. Entonces ellos van a seguramente van a querer usar la tarjeta. Seguro van a querer usar la tarjeta para esta mamarrachada, esta esta sí, esta esta elección chapucera, si es que se le puede llamar elección que se está montando. Y ahí va, por ejemplo, a los que están. Yo he escuchado unas declaraciones de Rafael Simón Jiménez, que y le he escuchado declaraciones que él dice que no va a aceptar esto, no va a aceptar. Bueno, ya lo estrenaron, Rafael. ¿Qué tienen ustedes que decir? Ustedes no entraron allí para defender la Constitución, defender las leyes, defender, abrirle a este país. Bueno, ¿qué tienen ustedes que decir? Miren cómo los estrenaron. Y yo pregunto, yo pregunto si ustedes quieren, porque yo sé lo que quiere Maduro. Maduro quiere que nosotros no participemos. Eso es más que obvio. Él está haciendo todo para que nosotros no participemos, para que aquí la gente tire la toalla, para que la gente se se niegue a seguir luchando, se niegue los espacios de lucha. Yo pregunto, ¿quién va a venir a observar ese proceso? Porque ahora ustedes dicen que van a luchar por condiciones para ver si entusiasman a la gente. ¿Y quién va a venir a observar internacionalmente un proceso que está arrancando así? Que ni siquiera tiene fecha convocatoria. ¿De cuándo va a ser? Y ya empezaron a quitarle los partidos a sus autoridades legítimas. Y a meter dirigentes que ellos han comprado disfrazarlos de opositores. Porque eso es lo que están haciendo. Yo le hago desde aquí un llamado, lo emplazo. Diga, ¿qué tiene usted que decir? ¿Usted tiene algo que decir? ¿O no tiene nada que decir? ¿O se van a hacer como Shakira, como la canción de Shakira? Entonces, ahí va también la respuesta sobre qué vamos a hacer. Mire, yo no estoy claro qué quiera hacer el pueblo venezolano en este desierto en el que nosotros estamos. Y también quiero oír a la dirigencia. Y también quiero oír a la gente cuando tenga la oportunidad de buscar la forma de escuchar. Porque yo no soy dueño de la verdad. Porque ningún partido es dueño de la verdad. Entonces, no podemos pretender nosotros, sin haber escuchado ya, despachar las cosas. Yo lo que sí estoy claro es en lo que no hay que hacer. Lo primero, no podemos dejar de luchar. Lo segundo, dejar la fantasía de la ficción. Eso sí hay que dejarlo. Aquí empezar a decir que la asamblea se va a autoprorrogar y que el gobierno encargado se va a autoprorrogar y que aquí vamos entonces a un gobierno en el exilio. Una cantidad de cosas fantasiosas que se están escuchando. No, compañero. ¿Qué va? Eso sí no. Probablemente nosotros nos sacaron de cualquier proceso electoral. Nos sacaron. Porque irnos a prestarnos con unos farsantes ahí disfrazados de opositores. No, compañero. No. Eso sí que no. Eso sí que no. Nosotros no andamos en el carguito. No andamos en el carguito. Algunos que están creyendo. Bueno, no, es que vamos a sacar cinco diputados. Y vamos. Joda, chico. El favor. El favor. La decadencia. La decadencia. Entonces, la farsa no. Pero tampoco la ficción, compañero. Tampoco la ficción. Ni la fantasía. Y por eso vuelvo. Son las seis y cuarenta. No me voy a encadenar. Por eso vuelvo a mis palabras iniciales. ¿Dónde está la mayoría de la gente? En el medio. Porque mientras yo estoy aquí haciendo una reflexión y hablando a los políticos y hablándole a los justicieros y dándole un mensaje a los justicieros y respondiéndole algunas preguntas que me habían hecho, que no he podido leer los comentarios, porque son muchos los comentarios. Mientras estamos haciendo esto aquí, a esta hora, ¿cuánta gente está sin luz? ¿Cuánta gente está sin agua? ¿Cuánta gente está sin gas? ¿Cuánta gente no tiene ni un Bolívar en el bolsillo? ¿Cuánta gente está jodida en este país? ¿Cuántos venezolanos tratando de regresar por la frontera en este momento? Y Maduro la tiene cerrada con el cuento del COVID, que es puro cuento como han manejado esto, porque fíjense cómo son de contradictorio y de mentirosos. ¿Qué ellos dicen ahora que están flexibilizando la cuarentena? ¿Que hay más gente en la calle? Porque apareció la gasolina. Porque si hubiese habido gasolina el primer día, la gente tenía que salir. La gente no salía porque no había combustible, porque además gran parte del transporte estaba parado, porque aquí la mayoría de la gente no vive del quince y último, vive del día a día. Entonces estos caraduras se montaron que si la cuarentena es triste y todo radical y tal y lo otro y hemos salvado al país. Venezuela estaba aislada y ahora que hay más casos de COVID, dice que relajan la cuarentena. Chico, qué manera de caerle a mentir a la gente. Por eso controlan los medios, porque parte de su perverso aparato de propaganda es repetir lo mismo mil veces para que la gente se lo crea. Y lo peor, y yo ahí va una crítica a quienes, una crítica a quienes están con la posibilidad de estar conectados. Oye, la gente en vez de utilizar su ventanita que tiene por ahí, su cosa, para que ayude, para que diga, para que ponga a retumbar la verdad, no en una cuestión, en unas peleas pequeñas. Es tan malo el régimen y tan perverso el régimen, mintiendo como aquellos que alimentan fantasías, que después lo único que terminan es en frustración y lanzan planes y planes y planes que son fantasiosos y la gente por eso termina perdiendo todo tipo de credibilidad. Y después que fracasan esos planes, le echan la culpa. No es que no se pudo hacer porque fulano y mengano se opusieron o porque estaban hablando, porque estaban haciendo aquello. Por favor, yo se lo he dicho a la gente con la que he tenido la posibilidad de hablar y con quien he podido conectarme y etcétera. Si aquí con el tema de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, si había que ir a firmar un papel para que eso significara ayuda a la gente, hay que hacerlo porque nosotros no es muy fácil decirle a otro no comas si tú tienes la nevera llena. Pero si esa persona no tiene comida, ¿a qué le digo yo? Que sí tengo comida. No, chico, no coma. No, vale. No puede ser. Entonces otro también desde afuera que le dice, no, no hagas esto, no hagas aquello. Ah, coño, pero tú estás afuera y bien porque hay gente afuera jodida. Mano, pensé, pongamos los pies en la tierra. Ya basta ladera de pistoladas. Tenemos que tener sentido estratégico. ¿Qué vamos a hacer? Esta gente no quiere que hagamos nada, que tiremos las toallas. Bueno, le vamos a dar el gusto. Vamos a caer en su juego o vamos a meterle nosotros, vamos a meterle cabeza, inteligencia. ¿Hace cuánto tiempo alguno de estos tercios del partido, la estafa histórica del PSU no se mide en un proceso electoral con todas las garantías? Vamos a poner uno de ellos. Diosdado Cabello. ¿Hace cuánto tiempo Diosdado Cabello que su programa, que no sé qué día es, creo que hoy es hoy, martes, yo no sé qué? Usted pone ese programa y ese es el ejemplo de la decadencia política de nuestro país. Ese programa. Ahora, dice que se sienta y descalifica y chisme por aquí y usa aquello y usa lo otro. ¿Hace cuánto tiempo no se mide en unas elecciones, en un proceso electoral con nombre y apellido, con todas las garantías? ¿Hace cuánto? Se nos olvidó, creo. Se pasó por Miranda, por cierto. Se hacen locos. No quiere decir que él estuvo en Miranda. No, los mirandinos nos recordamos muy bien. Muy bien nos recordamos. Tanto así que le huyó de Miranda y terminó, creo que fue en el estado Monagas. Y ahora es presidente de una... Van a cumplir tres años va a cumplir la inconstitucional constituyente. Tres años. ¿Y para qué ha servido? ¿Y cuánto le cuesta al país? ¿Y cuánto le cuesta al país el programa de la decadencia política? Reflejo la decadencia política en nuestro país. ¿Cuánto cuesta ese programa? ¿Cuánto le cuesta al país? Porque vea todo el setting que tiene. Eso no lo pagan de su patrimonio, eso lo paga el patrimonio venezolano. Entonces, mire, conclusión. Todo lo están haciendo para que usted tire la toalla. Y por eso yo creo que el dilema no es votar o no votar, es un falso dilema. El dilema hacia realmente luchar o no. Y mucha gente me dirá, Capriles, pero tenemos 20 años luchando. Sí, 20 años luchando. Ha sido largo, doloroso, extremadamente largo. Una generación completa. Pero nos tocó. Nadie eligió esto. Al principio lo eligieron los venezolanos. Pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos hoy día no lo quieren. Y por eso no quieren que haya un proceso electoral, legítimo, confiable. Ahora, cuando yo hablo de la búsqueda de un hecho político, sí, tenemos que reflexionar cuáles son los hechos políticos que movilizan a este país. Y ver cómo logramos, cómo logramos coincidir en eso. Cómo logramos construirlo entre todos. Porque hay algo que hay que dejar claro, ¿no? La unidad no son cuatro partidos, ni cinco partidos, ni seis partidos. La unidad es el país. Esa es la unidad que queremos todos. Entonces, compañeras y compañeros de Primero Justicia, sigamos adelante. Mire, nosotros, esto que no nos sorprende, nos tiene que servir para continuar, para persistir y continuar en la búsqueda de eso que por tanto tiempo hemos luchado. Tanto nadar para morir en la orilla. No, compañero. Y no nos olvidemos de lo más importante, que no es por aquí, que es la gente. Porque la gente está absolutamente desconectada de la política, alejada completamente de la política. Y bueno, seguiremos conversando. Me tomé más tiempo del que quería. Así que un abrazo a toda la familia justiciera y recuerden, la gente, el pobre, ese es nuestro objetivo. Eso es lo más importante. Una basurilla corrupta no nos representa, nunca nos ha representado. Bien lejos con esa gente. Un abrazo y feliz noche.